El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo hace un llamado. Únete a la lucha contra la crisis climática. 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje. Promueve una mayor responsabilidad tanto del consumidor como del que extrae la materia prima y quien la transforma en un bien de consumo. Debemos tomar acciones urgentes para reducir la producción de los desechos sólidos mediante acciones concretas que contribuyan a la salvación del planeta. El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, nuestro mayor recurso es la naturaleza.